Ustedes saben que cuando aquí comenzó la alaraca, el estropicio hablando de lo impertinente que resultaba la presencia de Leonel Fernández como observador, aunque yo diría que él más bien fue como avalador, pero bueno, yo decía, no hombre, no, sí, es impertinente, es imprudente, es contraproducente, causa disonancia cognitiva, pero me decía, se le está pasando factura política a Leonel con esto, sabiendo yo que Leonel va a pagar un favor, pero va a renovar un pacto que le permitirá capitalizarse en el 28, porque acaso ustedes creen que esos presidentes no se ayudan unos con otros, pero bueno, decía, en el 2028, nadie, absolutamente nadie, al menos no en el universo de los votantes, recordará que Leonel Fernández se prestó para el circo aquel que montó Nicolás Maduro en las elecciones del año 2024, eso no se sostiene en el tiempo, por lo tanto, el riesgo calculado que va a correr Leonel se justifica, porque en el 28, tanto él como su hijo, o su hijo siendo candidato, van a recibir la ayuda pertinente de Nicolás Maduro, si para ese entonces aún está en el poder, pero las cosas han dado un giro, un giro que comprometen y meten en problemas a Leonel Fernández, dos son los hechos que han ocurrido que sí comprometen a Leonel en lo inmediato y en el futuro, y cuáles son esos dos hechos, el video, el llamado, el recuerdo que hace el senador norteamericano Marcos Rubio, cuando habla de los 25 millones de dólares que hay en recompensa, 15 para Nicolás Maduro, y 10 por Diosdado Cabello, el segundo hecho, que quizás fue motivado por el que acabo de decir, fue el llamado de Luis Almagro, secretario general de la OEA, amigo de Miguel Vargas Maldonado, amigo de Leonel, en fin, que ha instado a poner en curso una orden internacional de arresto contra Nicolás Maduro. Es muy fácil, muy cómodo para Leonel, responder a los cuestionamientos que hace un reportero sobre la seriedad de las elecciones en Venezuela. Ahí vi un video, por ejemplo, en el cual Leonel se decanta diciendo que el vuelo, perdón, que las elecciones o que el sistema de voto de Venezuela es el más eficiente. Se me cruzaron los cables. Me refería al sistema de voto y Leonel lo describía con tranquilidad como el sistema más eficiente de América Latina. Y daba una explicación sintetizada de por qué él afirmaba eso. Entonces, eso es frente a los reporteros, a los periodistas, que no tienen la formación intelectual que él tiene, que no tienen el experticio de Estado que él tiene. Ah, pero las cosas cambian drásticamente cuando un ex ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pepe Mujica en Uruguay, Luis Almagro, hoy secretario general de la OEA, pretende poner en curso una orden de arresto internacional contra Nicolás Maduro. Las cosas cambian drásticamente cuando se recuerda que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene una especie de, si se quiere, recompensa por la captura de Nicolás Maduro. De 15 millones por un lado y 10 millones por Diosado Cabello. ¿Cómo responde Leonel Fernández a eso? ¿Puede acaso el prestigio internacional de Leonel Fernández escudarlo si trata de explicar a razón de qué Estados Unidos quiere a Nicolás Maduro preso? No puede decir que es un asunto de gobierno. Bueno, porque en esa nación sí hay, independientemente de las diferencias hoy día irreconciliables de los demócratas y republicanos, pero bueno, hay continuidad de Estado. Entonces, ¿cómo puede Leonel defender a su amigo Nicolás Maduro de lo que ha puesto en marcha la OEA? Una orden de arresto internacional. ¿Acaso va a decir Leonel Fernández que la OEA está equivocada? Y ojo, no es que la OEA esté haciendo lo correcto. Acá estoy haciendo un ejercicio de la figura de Leonel Fernández no versus la prensa, no versus la crítica, no versus la opinión pública, no. La figura de Leonel Fernández, ¿cómo queda frente a otros estamentos de poder al más alto nivel cuando estos ven en Nicolás Maduro a un ladrón de elecciones, a un delincuente de Estado, a un elemento que hizo una especie de joint venture con los carteles, que es acusado de tener junto a Diosado Cabello su propia organización en el mundillo aquel de las sustancias ilícitas y que se plantee que el lugar o el vacío dejado por el señor Mayo no será ocupado por el señor aquel de Jalisco, sino por Nicolás Maduro y Diosado Cabello. O sea, ¿cómo reacciona Leonel a todo eso? ¿Cómo puede explicar Leonel acusaciones que no vienen de un lego? Acusaciones que no vienen de un ignorante en la materia de la geopolítica. No. Esas aseveraciones vienen de la OEA y de los distintos estamentos de inteligencia de Estados Unidos. En ningún momento yo he escuchado, por ejemplo, a Putin hablar de la prestancia moral de Nicolás Maduro. Putin simplemente describe a Nicolás Maduro como un aliado. Bueno, ese aliado puede ser un degenerado, puede ser un corrupto, pero bueno, es mi aliado, él tendrá sus problemas. Ahora, esos quedan sus sanados de cara a mí, queda sus sanado porque ese aliado es afín a mis intereses. Punto. No tengo que ver más nada. Lo moral, que se entienda él con su familia. Entonces, ese es el cuestionamiento. Entonces, cuando en esa estela de acusaciones sale a relucir que Leonel Fernández fue el observador de esas elecciones, ahí sí que tenemos problemas ya. Porque un observador tiene hasta cierto punto la potestad de denunciar. Oigan bien, quizás no actuar directamente, pero sí tiene el poder para denunciar. Es evidente que Leonel no hizo eso. Yo no voy a pasarle factura a Leonel Fernández por ese tema. No. Ahora, estoy haciendo un ejercicio racional. Si Luis Almagro dice que Maduro es un asesino, si él dice eso, si Estados Unidos hace acusaciones tan serias en el mundo de la venta de sustancias ilícitas vinculando directamente a Maduro, ¿Cómo queda la palabra de Leonel, el amigo de Nicolás Maduro? La respuesta no es una que sea del agrado de Leonel y su grupo. Leonel queda seriamente salpicado. Leonel queda seriamente involucrado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso se aplica ahí. No hay forma en la cual eso no termine arrastrando a Leonel Fernández. Y aquí se ha hablado de que Leonel le entierra su legado político. Pero de lo que no se ha hablado es cómo Leonel Fernández vinculado a Nicolás Maduro siendo este último acusado por una potencia hegemónica y acusado por la OEA ¿Cómo quedará el perfil de Leonel Fernández como candidato presidencial en el año 2028? Podrá recibir la ayuda económica consecuente del régimen de Maduro si se mantiene en el poder hasta esa fecha. Pero su perfil y su nivel de riesgo quizás no lo compense porque se va a ver a un Leonel Fernández comprometido con un grupo de mandatarios que es posible si las cosas siguen tomando la tendencia actual que de cara a las próximas elecciones dominicanas pues ya el tema no sea de la centro izquierda o de la izquierda sino de la derecha y Leonel que es un internacionalista tendría ahí momentáneamente el camino cerrado porque el que llega al poder es el Leonel Fernández vinculado al circuito de Lula da Silva de Gustavo Petro de Daniel Ortega y de Nicolás Maduro eso es algo que por inercia oigan bien por inercia inevitable va a arrastrar a Leonel o sea que el tema no es dentro a Leonel Fernández nadie ningún votante le va a pasar factura en el año dos mil veintiocho por su participación en esas elecciones ahora los que sí le van a pasar factura son todos los presidentes o potenciales presidentes de derecha con los que él se encuentre cuando se presente como candidato presidencial ahí es donde está la cosa ahí es donde reside la auténtica reflexión sobre este tema el dominicano el dominicano no tiene memoria no es verdad que nadie le va a retirar su voto a Leonel por su presencia en Venezuela ningún dominicano pero a nivel internacional a nivel geopolítico sindicado Leonel en ese en ese espectro ideológico el Leonel del 96 que era de izquierda se tenía la ventaja sobre él en el aspecto de que era un novato pero 12 años en el poder le han brindado a Leonel Fernández la oportunidad de ver el panorama completo ya Leonel indiscutiblemente no es un novato Leonel sabe de que va el poder tanto fuera como dentro y como ente racional puede crear su propio libreto y jugar con las variables internas y exógenas así que ahí es donde está el problema y ya lo tiene Leonel con esto que hizo Marcos Rubio con esto que hizo el departamento de estado y que se está hablando de la posibilidad aunque no lo creo y no lo quiero de tropas en Venezuela y con el hecho de que Luis Almagro está pidiendo solicitando una orden de arresto internacional para Maduro eso sí que afecta la imagen de Leonel no hay dudas es irrefutable amigos suscríbanse activen la campana comenten den like compartan estos contenidos empieza el próximo buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don señores ya se aproxima los días donde nosotros los padres tenemos que hacer las diligencias pertinentes para enviar a nuestros hijos a las escuelas vuelvo y repito las escuelas dominicanas es un sistema público financiado por los dominicanos a través de sus impuestos y estos impuestos son administrados por el gobierno de la república dominicana existen diversas denuncias en las redes sociales donde diversos padres y madres de niños están preocupados porque a sus hijos no han podido tener cupos en las escuelas el ministro de educación minimiza estas denuncias que hacen estos padres de niños dominicanos porque él en su ejercicio político administrativo del ministerio de educación de la república dominicana pretende quedar bien con la opinión pública o pretende o cree que aquí todo el mundo es loco que piensa que porque él se inventa cifras así a lo loco sin ningún criterio todo el mundo se la va a creer él dice que la que la población dominicana en Estados Unidos es una carga para para el sistema educativo de los Estados Unidos la población dominicana completa que vive en Estados Unidos es el 0.6% de la población que vive en ese país después de hacer una comparación con España en España viven aproximadamente 200.000 dominicanos menos de 5.000 estudiantes dominicanos están en el sistema público de escuela en España o sea es una cantidad insignificante pero aquí en la República Dominicana en 15 años hace 15 años la cantidad de estudiantes haitianos en nuestro territorio no sobrepasaba los 25.000 estudiantes ahora tenemos más de 187.000 estamos hablando de un incremento de 600% que si usted lo analiza en los próximos 15 años tendremos más de un millón de estudiantes en las escuelas públicas de la República Dominicana esto ya es indignante de por sí otro factor que el ministro Ángel Hernández ignora o pretende ignorar o se hace loco ante la opinión pública es que estudiantes haitianos que viven en zonas fronterizas cruzan diariamente a la República Dominicana a estudiar donde van a las escuelas públicas construida y sostenida y financiada por los dominicanos donde se le da comida donde muchas veces se le dan los útiles escolares con fondos de los dominicanos la República Dominicana tiene un déficit de 25 mil aulas que no se han podido construir en los primeros cuatro años del presidente Abinader no se pudieron construir porque ya ese periodo concluye en días entonces el señor Ángel Hernández que pedagógicamente es un excelente profesional tiene incluso acciones en una universidad que también recibe muchos beneficios esa universidad del estado desde que él es ministro ignora la realidad y el peligro que representa los haitianos para los dominicanos no es que nosotros vamos a darle espacio a los estudiantes de un país que nunca hemos tenido conflicto la historia está ahí los haitianos invadieron la República Dominicana y estuvieron aquí por más de 20 años controlando masacrando y de huevo y ando gente aquí a dos manos entonces existe una historia sangrienta que pretenden ignorar yo estoy yo no digo que no se le dé educación a los haitianos yo no tengo problema con eso la educación es un derecho fundamental lo que yo no estoy de acuerdo y no le voy a aceptar ni a Ángel Hernández ni a nadie en este país es que se priorice a los nacionales de cualquier otro país en el sistema público dominicano el año escolar en la República Dominicana no puede empezar si los estudiantes dominicanos no tienen su espacio garantizado en las escuelas públicas que financiamos todos los dominicanos comente enriquezca este contenido suscríbase y compártalo yo soy Melvin Sena y nos vemos en la próxima atención a todos los profesionales emprendedores y atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado con el presupuesto con el presupuesto de la